Good morning, everybody. Stand up. Sit down. Stand up. Sit down. Okay, good morning. Good morning. Nice to see you, all of you. Bueno, veanles, chicos. Espero que hayan venido con esas pilas puestas a trabajar. Okay, so today we are working in something new. Vamos a trabajar en el libro, por favor. Saque su libro, 1A. Saque su libro, 1A. Take out your book, 1A. Saque su libro, 1A. ¿Está en el chat? Sí. Página número 95. Página número 95. Está en el chat, chicos. Página número 95, el libro 1A, 1A. ¿Ya? El libro 1A, página 95. Okay, you have in the chat. Tienen el chat. Okay. Libro 1A. Libro 1A. Okay. Okay. Chicos, nos faltaba, nos faltaba hacer el ejercicio G. Take out your pencil case. Saque su cartuchera. Saque su cartuchera, your pencil case. Okay. Y aquí vamos a hacer una cosa que dice, read, lea, draw, dibuje, and color. Y vamos a poner color. Okay. Just a minute. Me doy un minutito para ponerle la página. I don't know what happened. Okay. Ahora, me dice, ayúdame por favor leyendo number one. Me ayuda leyendo Edgar Velázquez, la número uno. ¿Qué me dice Edgar en la número uno? Voy a comenzar desde abajo hacia arriba en orden de participación. Edgar, ayúdame por favor en la número uno. ¿Qué me dice en la número uno? Yo le ayudo. Diz... 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 Yo sé que eres noventa y... Noventa y sí. Ajá. Diz... 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 Is... 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 Is noventa y... Noventa y... Noventa y sí. Noventa y sí. ¿Qué me estás echando? También... ¿Están dando mensajes en... No, ya está desactivado. Y luego no interrumpa. Ok, vamos, Edgar. Edgar, ok, estoy con Edgar. Vamos, Edgar. This is a... This is a... Blue. Blue. And white. And white. Dress. Dress. Edgar, de acuerdo a esta información, nos está señalando cerca o lejos. Cuando yo hablo de this, ¿qué hablo? This, cerca o... Cerca. Y me dice blue and white. Blue and white. Dress. ¿Qué voy a dibujar ahí? Blanco y negro. No. Blanco y... Azul y blanco. Azul y blanco. Un vestido azul. Blanco y azul y blanco. Blue and white. Blue and white. Entonces, chicos, saquen por favor su pencil case. Saquen su... Y vamos a dibujar un vestido azul. Y le vamos a pintar de blanco y azul. Vamos a dibujar un vestido. Yo no tengo blanco así. Le dejo así nomás. Sí, sí le deja así. Si no tiene el blanco... Disculpe, ¿en qué cuadrito? ¿Dónde está? En el primero. ¿En la G de Gato? Sí, en la G de Gato. ¿Ya? Yo le voy a pegar aquí mi vestido. ¿Dónde está el cuadrado? No, Juan. Ajá. ¿Dónde está el... La foto no me... ¿En dónde está Dis? Pero no le haga... Hágale el vestido cerquita. Hágale el vestido que esté cerca. ¿Sí? ¿El primero? El primero. ¿Sí? El primero. Hágale que el vestido esté cerca. Déjenme ver si... Ya. Este me salió súper grande. ¿Qué está señalando? ¿Se acuerda que nosotros hemos estado repasando los demostrativos? Demonstrativos. Mire, este vestido está cerquita. Yo le dibujé un vestido que esté blanco. Un vestido cualquiera. ¿Ya? Un vestido blanco. White and blue. White and blue. Pero está señalando la manito que está cerca. ¿Ok? Ahí vamos. Redraw and color. Vamos. Ayúdame, Eric Sedeño, leyendo, por favor. La segunda. Number two. Yo le ayudo. This. Dime, Annie. This is... Dibujar el vestido. Sí, dibuja el vestido y le pinta de... Le pinta de... Blue and white. Perdón, Eric. Vamos. This is a... This is a blue. Orange. This is a orange. This is a orange. T-shirt. T-shirt. Eric, ¿qué era t-shirt? ¿Qué era t-shirt? ¿Recuerdas? ¿Qué era t-shirt? No. ¿Era? ¿Quién le ayuda? Camiseta. Camiseta. Era una camiseta. Y Eric me dice orange. ¿De qué color voy a dibujar mi camiseta? Orange. ¿Qué color era Eric Sedeño orange? Naranja. Naranja. Entonces voy a dibujar una camiseta y le voy a pintar de naranja. ¿Ok? Aquí está mi camiseta. La pinto de naranja. ¿Ok? Vamos por pasos. Step by step. ¿Ok? ¿Listo? Aquí en la dos... T-shirt, camiseta. Camiseta. No, está muy grande. A ver. La voy a hacer más pequeña. Ya la voy a hacer más pequeña. ¿Ya? Mientras usted tiene su... ¿Cómo quería? Yes. Vamos a hacer la camiseta más pequeña, ¿ya? Pero me dice this. ¿Qué le haré cerca o lejos, Paula Almanza? T-shirt no. ¿T-shirt qué es? T-shirt es camiseta. Camiseta. T-shirt con celeste. La lado de tres. Ya, ya vamos a hacer. Vamos uno por uno, ¿ya? Vamos uno por uno. ¿Qué sale con celeste el vestido? Ok. Ok. This is an orange t-shirt. Como me dice this, y estamos hablando de demonstratives, me está diciendo que está cerca. Entonces, el vestido y la camiseta me dice this, por lo tanto está cerca. ¿Ok? Vamos. Vamos. Ok. Sí. Paula Almanzar, ayúdame leyendo la número tres. ¿Qué me dice aquí? Number three. That... That is a green... Skirt. Green... Skirt. Skirt. ¿Qué era skirt, Paula? Era falda. Ya. Y me dice green. Green, ¿de qué color voy a pintar mi falda? De verde. Muy bien. Entonces, voy a pintar mi falda en la número tres de verde. ¿En qué color pintamos el vestido? El vestido era azul con blanco. Es que la hoja es blanca, entonces solo debo que... Entonces, solo tiene que... Solo pintar el vestido de azul, ¿no es cierto? Y dejarle unas partes en blanco. ¿Ya? Aquí, chicos, usted va a usar cualquier verde que tenga. Si tiene verde claro o verde oscuro. ¿Ya? Ok. Vamos a dibujar en la número tres. Ya tengo las dos. Ok. Choose one. Elija uno. Mire mi falda. Pero, ¿qué le iría a hacer, Tatiana? Me dice that, los demostrativos. ¿Le iría a hacer cerca o lejos? Me dice that. ¿Se acuerda? Sí. Lejos. El vestido está cerca, pero si no que se me... No, listo. Eso lejos. Entonces, como me dice that, le voy a hacer alejada mi falda. This, cerca. That, lejos. This, cerca. That, lejos. Vamos, number four. Number four. Me ayuda, por favor, leyendo. Dilan Armas. Please, number four. Ayúdame con la número cuatro. Con la número cuatro, Dilan. Yo presentamos. That. That is a yellow t-shirt. T-shirt. That is a yellow t-shirt. Ok. ¿Qué era t-shirt, Dilan? Camiseta. ¿Y yellow? Amarillo. ¿Y me dice this o that? ¿Me dice que está cerca o lejos? Cerca. No, me dice that. That es lejos. Lejos. Entonces, le voy a dibujar a mi camiseta amarilla, lejos. Very good. Thank you, Dilan. Muy bien. Voy a dibujarle a mi camiseta y le voy a pintar de yellow. Yellow. Ok. Pero a esta camiseta le voy a hacer lejos. Le voy a hacer lejos igual que mi mini palo. Ok. Ya le voy a hacer más pequeño. Ok. Entonces, me está señalando que está lejos. Ya. Ahí la espero, chicos. If you finish, please show me in the script. Si usted termina, me indica en pantalla, por favor, sus dibujos. Y tiene que pintar. Ok. Por eso, la indicación de este ejercicio era read, leer, draw, dibujar, and color y colorear. Ok. I wait for you. Le espero. No se olvide, chicos, que es importante. Y esto también vimos en el examen. This, cerca. That, lejos. Cristiano. I need you, teacher. Mire, Cristiano. Very good. Muy bien. Me va indicando en pantalla si ya terminó. Paula. Ok. Le falta pintar los dos dibujitos. Ok. Yo lo pinto. Ok. Edgar también terminó. Y Adaís Vallejos también. Ok. Very good. Me va indicando en pantalla, por favor. I finish, teacher. Paula Camila. Paula. Ok, Edgar. Ya puedes bajar. Ya te revisé. Paula, a ver. ¿Permiso para ir al baño? Ok. Repita. May I go? May I go? To the bathroom. And pray for? Please. Please. Bye. Bye. Ok. Déjeme ver. ¿Quién más terminó? Para que me indique. ¿Quién se está poniendo? Leonella Polo, you finish? Leonella Polo, you finish? Yes. You finish. Yes. Ok. Ya terminó. Yes. I'm going to the bathroom, please. Go. Vaya. Annie. Listo, Annie. Ok. Very good. Nice. Finished, perfect. Eric Sedeño. Ok. Very good. Armas, Dylan. Dylan, armas. Ok. Listo. Listo. Sofía, you finish? Sofía, Morocho. No? Ok. Pay attention, please. Ok. Dylan, armas. Muy bien. Very good. Ya le había revisado. El que ya lo revise, por favor, baje su librito. ¿No puede escuchar? Dylan y a Ámbar, Ámbar terminó. Very good. And Dylan y Dylan terminó. Ok, Dylan. Ok. Y... Disculpe, profe. Yo solo estoy solito. Yo estoy con mi abuelita porque mi mami se jugué. Ya. Ok. Pero le espero, no hay problema. Solo los que van terminando me van diciendo. Ok. Ok. Leonel Apolo. Listo. Sarai, Kille. Ya puedo bajar el bus. Sí, ya puede bajar. Sarai, ya terminó. Renata. Me falta mi bando. Renata. Listo. Ok. Ok. Ya solo me falta esperarle a una persona. Y no hay un finish. Sofía, finish. No. Ok. Le espero. Los que ya terminaron, por favor, vamos a pasar a la página 96. Finish. Finish. Los que terminaron a la 96 y les vamos a esperar unos minutitos a sus compañeros. ¿Ya? Ok. No se olvide. Ahí mismo le dice el color. Le dice yellow y le dice green. Mario, you finish? Yes. Ok. Thank you. Gracias. I finish teacher. Bianca, you finish? No. No. Ok. ¿Qué le falta? ¿Pintar? Profe, ¿qué vamos a hacer en la hora de texto de inglés? Ya le voy a enseñar eso también. ¿Ya? Ya le voy a enseñar. Finish. You finish. Ok. Ok. Vamos a pasar, chicos. Let's go to pass. Vamos a pasar a la página 96. And we use markers. Y aquí vamos a usar marcadores, chicos. ¿Ya? Vamos a usar markers. Marcadores de cualquier... No, I know finish. ¿Todavía no termina I know a? Coloré a la palda. Ya terminé, Profe. Ok. Dime, Sarai. ¿De qué color era la falda? ¿La falda? Ahí mismo te dice green. Green. En el libro están ahí mismo los colores. Dice green. Y la de abajo era yellow t-shirt. Camiseta amarilla. Ok. Listo, chicos. En la página número... Sí, Erick. Se leñó. Erick. Ok, Erick. Muy bien. Vamos a el ejercicio H, donde me dice, listen for the beginning sound and match. Vamos a escuchar. Solo escucha... ¿Sí? 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 ¿Qué es lo que se leñó era texto? Ya le voy a explicar, ¿ya? Ya le voy a explicar en los minutos. Gracias, Ticha. Ok. Listo. A ver. Vamos a esta página, chicos. Vamos a la página 96. Y tenemos un audio. Vamos a escuchar el audio. Ok. Miren. Esta es la página. Y vamos a usar marcadores. Dice, escuche las letras, las primeras letras y una con el dibujo correcto. Una con el dibujo correcto. Primero va a escuchar usted solito y luego va a escuchar conmigo. Vamos a escuchar las veces que sea necesario. Vamos a escuchar. Ok. Es el audio. Audio 16. Audio 16. Ok. La primera vez va a escuchar solito. La primera vez va a escuchar solito. La primera vez va a escuchar solito. Sandwich. Sandwich. Meats. Y se va a... Un galleta. Number five. Umbrella. 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 Estamos en la siguiente página, Tatiana. Number six. Sand. 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 Number seven. Tent. 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 No el diez, sino tienda. Tent. Esto ya vimos. Number eight. Telephone. 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 Okay, vamos a... Page 96. Conmigo. H. Listen for the beginning sound and match. Ahorita vamos a usar. Number one. Sun. 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 Voy a unir. Sun. Number two. Tiger. 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 Number three. Up. Number three. Up. Up. Number four. Sandwich. 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 Number five. Umbrella. 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 Number six. Sand. 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 Disculpe, profe, me te unimos con los colores. Seven. Get almost. Sí. Tent. 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 Number eight. Telephone. 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 Okay. Chicos, si usted no tiene mis mismos colores, utilice otros. Utilice otros colores. Okay. Utilice otros colores, chicos. Teacher. Okay. Come to live. Book one A. Workbook. Published by Live ABC. Copyright. Two thousand. Okay. Ahí mire. Sand. Sand. A ver, en orden de lista. Vamos, Tatiana Aguirre. Repita. Repeat. Sand. Sand. Okay. Paula, repeat. Tiger. Tiger. Okay. Vamos, Erika. Apollo. Repeat, please. Up. Up. Dilan armas. Sandwich. Sandwich. Okay. Eh. Dilan armas. Dilan armas. Cedeño. Eric. Repeat. Umbrella. Decide. Umbrella. 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 Very good. Vamos, let's go with number six. Renata Chassiluiza. Repeat, please. Sand. Sand. Number seven. Repeat. Annie Calderón. Tent. 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 Okay. I know. I repeat. Telephone. 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 Okay. Perfect. Okay. Okay. Listo, chicos. Ustedes están haciendo la parte de arriba. If you finish, vamos a hacer la parte de abajo. Listen and rewrite the beginning letters. Vamos a hacer. Muy bien, Sarai. Ajá. Así está bien. Very good. Okay. Le espero, chicos. I wait. Le espero. I wait. Si usted terminó, por favor, alce su manito virtual o su manito. En cámara. Alce su manito si ya terminó. Okay. Ya le vi a Sarai que terminó, a Cristiano, a Sofía, a Paula Almanzar, a Mario García. A Renata, a Paula Camila, a Hinoa. Edgar, ¿estás terminado? Sí. Okay. Vamos a trabajar en el otro audio. Mira, Camila Coyaguazo. Very good. Okay. Vamos a trabajar en el otro audio. 17, I think. 17. Okay. Page. En la misma página, vamos a hacer el audio 17. The same page. Page 96. I. Listen and write the beginning letter. Number one. Ten. 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 Número 5. Sink. 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 With S. Número 6. Us. Us. Ok. This one. Ok. Voy a repetir. I go to repeat the audio. Voy a repetir el audio. Page 74. You finish. Let's go to listen again. Finish. Ok. Sweetheart. So you have. A ver, estamos repasando y me voy, por favor, con, I go with. You finish the long armas. Ok. Vamos. Ayúdame, por favor, Camila Coyaguazo. Ten. Ten. ¿Cómo finish Eric Sedeño? Ok. Parece que se le colgó el... Ok. Vamos, Bianca. Ten. 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 Ok. Vamos. Eh. No está la niña Michelle. Ok. Mario. Yo finish. Cristiano. 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 Vamos. Sock. Sock. Ok. Vamos. Eh. Paula, Camila. Tú. Paula. Tu. 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 Ok. Vamos. Number 4. Eh. Dylan. Ankle. 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 Dilan. Licta. Ankle. 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 Ok. Ankle. Vamos. Edgar. Sing. Sing. Vamos. Sarai. As. Sarai. Quille. As. Ankle. Ok. Let's go to finish here. Vamos a terminar y le voy a explicar la hora text. Ok. A ver, pongan todos sus libritos, por favor, para tomarles una capturita. Ok. Todos, 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 todos. Open your books. And show me. Indíqueme, indíqueme. Show me. Ok. Very nice. Very good. One, two. A smile. Y una gran sonrisa. One, two, three. Ok. Ya le hice la captura. Dila. Ok. Dila. Very good. ¿Listo? No fui para volver a tomar. A ver, otra vez, otra vez. Sonríe. A ver, ahí con los libros. A ver. One, two, and, Cristiano, and, three. Listo. Ahí le tomé a todos. Very good. Nice. Listo. Le voy a explicar la hora text. Hoy en la hora de texto, por favor, yo le voy a hacer llegar a usted por Idukai. Le voy a hacer llegar el organizador gráfico de la o el contenido programático de la unidad tres. Usted tiene que hacer, si quiere hacerlo a mano, puede hacerlo y si no, recortar. Este es el organizador gráfico que usted va a pegar en el cuaderno de inglés uno. En el cuaderno de inglés uno, luego de la carátula que hicimos el día viernes, usted ahí tiene los temas y va a pegar o dibujar el organizador gráfico. Va, puede imprimir también de la unidad tres. En el cuaderno de inglés uno. Usted le toma una fotito, ¿sí? Y le sube al portafolio de la unidad tres y al Idukai. Ya está generada la tarea, chicos. Eso es como hora texto. Hora texto, por favor, ir a hacer el organizador gráfico o ir a imprimir y... ¿En qué parte del cuaderno de la parte uno o la parte dos? En la parte uno. Inglés número uno. Y el organizador. Ok. El organizador es en el cuaderno mismo. El día viernes hicimos la carátula. El día viernes hicimos la carátula en el inglés uno o inglés dos, si es que no lo tiene. Si hizo en el cuaderno... Pero, Fer, en el cuaderno dos también hay que hacer lo mismo. No, 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 no. En el cuaderno dos solo tenía que hacer la carátula igualita, pero el organizador cambia. ¿Ya? Ya, gracias. Ok. Bye, bye. Me quedo, por favor. Teacher. Teacher. Bye, bye, teacher. Bye, bye.